ya también flamenco entonces ese estilo de flamenco es el que creemos es el que creemos es el que creemos ¿verdad? ¿alguna experiencia que recuerde? en realidad bueno una experiencia que más te recuerde hay gente que en realidad bueno en realidad es que eseredo de su parade y su puede ir oye ¿alguno de los combustidores que podríamos mencionar de las entidades? en realidad es Brasil pues afecta al natural que protección que estuvo en un concierto de confía y esta de los meses de año no te guiadas por la calle, por el mercado tu carro, tu eje de tu tradición son los éxitos de agua marina en 42 años de carrera artística, 22 producciones que lo avalan además y así viene el busco 23 ya se viene y seguramente aquí en domingos de fiesta te lo vamos a mostrar en uno de los próximos conciertos de agua marina hoy estamos con ellos en este especial de cumbia domingos de fiesta, 42 años en tu memoria agua marina